Diputado, bueno pues, parecer que el horario de verano no ha beneficiado al país, ya hay iniciativa para que este pueda desaparecer. ¿Ustedes cuál sería su opinión? Sí, nosotros hemos hecho, perdón, un estudio, un análisis, todavía no tomamos una determinación como grupo parlamentario al respecto. Sin embargo, yo te hablo a título personal, yo soy del estado de Sinaloa. Ahora, honestamente ya hemos encontrado que la ciudadanía no logra identificar algún beneficio concreto con respecto al cambio de horario. Por lo tanto, recogiendo las opiniones de las ciudadanas y de los ciudadanos sinaloenses, en su mayoría yo me inclinaría por desechar esta medida que se ha venido tomando del cambio de horario. Y permanecer, al final de cuentas, no ha generado ningún beneficio concreto a voz de quienes representamos nosotros, que son los ciudadanos. Por lo tanto, pues no tendríamos razón de ser, de seguir impulsando esta medida. Como sinaloense, ¿este horario de verano afectó la salud? Porque se habla que más bien trae ciertas afectaciones para la salud. Sí. Entre otras cosas, tiene que ver con las afectaciones a la salud, la descompensación que pudiera haber a raíz de este cambio. Por otro lado, tiene que ver incluso con el tema del consumo de electricidad, que no se ve tampoco reflejado en un beneficio concreto. Pero además, la producción agrícola tampoco se ha visto beneficiada con este tipo de medidas, que es finalmente argumentos en los que se basan quienes están a favor de estas circunstancias. Por lo tanto, no vemos, reitero, un beneficio concreto. Al contrario, vemos algunas afectaciones que nos han compartido las ciudadanas y los ciudadanos, como son estas que ya señalábamos, entre otras que nos hacen a nosotros inclinarnos por no encontrar mayores beneficios, más perjuicios que beneficios. Por lo tanto, mi postura en lo concreto es no estar a favor de esta medida. En lo que viene, de hecho, hay iniciativas, como ustedes saben, en el propio Senado de la República. De hecho, ha habido distintos actores sociales de Sinaloa que han promovido que desaparezca el horario y en ese sentido diría también mi inclinación. Ahora, ya estamos por concluir este periodo ordinario de decisiones, tanto en la Cámara de Senadores como en Diputados. ¿Se tendría que meter en la permanente a revisar esto o hasta nuevo periodo ordinario? Es posible que en la permanente se incluya. Ya veremos las agendas que se estarán determinando en estos días. Si así fuera, bueno, estaremos nosotros también impulsando que vaya por ese camino. Habría que ver si finalmente se determina incorporarlo en la permanente. Si no, vendría ya en el nuevo periodo a partir del mes de febrero y estaríamos discutiendo y debatiendo el tema. Cuando el Congreso ya lo apruebe, esperemos que desechen esta medida, ¿el presidente tendrá que publicar este decreto o ya no será necesario? Bueno, habrá que analizar el proceso jurídico que va a llevar. Por lo pronto estamos en la etapa de que está, perdón, discutiéndose en el Senado de la República. Una vez que llegue, pues le daremos el procesamiento y luego, pues sin duda, tendrá que haber un pronunciamiento del Ejecutivo para poder eliminar la medida. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. Hasta luego. Gracias.